Ay, yo quiero olvidarte, que me lleve lejos Donde no me encuentre, un amor silencio Yo quiero olvidarte, que me lleve lejos Donde no me encuentre, un amor silencio Ay, yo quiero olvidarte, que me lleve lejos Donde no me encuentre, un amor silencio Donde no pa'l tiempo y siempre amanece el silencio Donde las canciones sean mi único alimento Donde la batería Gracias.